bienvenidos amigos a este el resumen de la prueba de contrarreloj individual en la categoría élite para hombres y mujeres del campeonato mundial de ciclismo realizado en glasgow escocia este es el primer resumen del día porque también vamos a tener el resumen de la etapa número 2 de la vuelta a portugal para que no se lo pierdan no olviden darle un buen like a este vídeo suscribirse en el canal y activar esa campana de notificaciones para que disfruten de mucho ciclismo que sólo aquí en biciclifos tenemos para ustedes ahí veíamos entonces ya el recorrido que tendrían que alistar los hombres con 47.8 kilómetros con salida y llegada en stirling tres puntos de cronometraje intermedio así sería la planimetría y esta sería la subida al castillo de stirling 800 metros al 5.8 por ciento dependiente media de la inclinación ese último kilómetro grandes favoritos ahí veíamos a fogana e incluso veíamos a tadej pogachar así es estaba allí este esloveno este monstruo ahí estaría entonces saliendo uno de los especialistas que es stefan kun teníamos representación colombiana con harold tejada y con este señor que está saliendo él se llama walter alejandro vargas alzate tomaba también la rampa de salida otros como stefan visseyer también corredor suizo que estaba entonces como esos grandes favoritos este que estamos viendo en pantalla se llama vood van aer corredor belga también uno de esos favoritos para el día de hoy muy buen desarrollo además de tadej pogachar que quizás no sería el favorito pero que nos daría también espectáculo no más con la presencia de este imponente corredor filipo gana que si sería uno de los especialistas al crono que ya sabe que es vestirse de arco iris y estaría allí saliendo el corredor italiano otro también que iba a tomar la salida estamos viendo a gran tomas y ojo también porque iba a salir este renko e benepul corredor belga que estaría entonces alistándose en esa rampa de salida para tomar esos primeros metros que lo llevarían entonces a vivir algo emocionante filipo gana allí incluso ya pasaría a tadej pogachar en esos últimos tres kilómetros que le quedaban veíamos como estarían llegando algunos corredores como michael bier totalmente destrozados en una etapa que le había estado liderando prácticamente en todo desde que había llegado a meta el señor joshua tarlin ahí lo veíamos como este corredor británico hacía un tiempo de 56 minutos 7 segundos y 43 milésimas rando manulti segundo y wood van a ver tercero mientras que aquí renko benepul en esos últimos tres kilómetros muy enchufado a su bicicleta ahí veíamos como estaba ya empezando a subir ese castillo stirling tadej pogachar sufría en ese últimos 800 metros pero filipo gana otro valiente de las bielas como estaría llegando en esa primera posición arrebatándole a joshua tarlin ahí lo vemos como llega filipo gana muy bien para el corredor italiano y joshua tarlin el británico pues tan solo le aplaudía ahí veíamos como el corredor filipo gana pues estaba ya exhausto de todo el esfuerzo que había hecho pero esto no le duró mucho porque iba a llegar este corredor renko benepul había hecho 55 31 gana y renko benepul haría 55 minutos con 19 segundos 12 milésimas le había quitado allí renko benepul y es que parece robocop si ustedes se acuerdan de esta película ahí lo vemos el cyborg belga renko benepul que consigue entonces amigos vestirse de arco iris porque pues faltarían muchos más por llegar pero ninguno le iría a dar pues quitarle esa posición ahí veíamos a gran thomas estaría pasando en la posición número 10 stefan con otro de los especialistas que perdía más de dos minutos con renko evenepul se ubicaba en la posición número 11 imposible ahí veíamos la llegada del especialista stefan con vamos a ver cómo quedaron esos pues momentos del podio vamos a pasar con el resumen de las damas para que también estén presentes en ese resumen no se vayan porque vamos a ver después las clasificaciones de los latinoamericanos este sería el perfil de 36.2 kilómetros para las damas también con salida y llegada en stirling ahí veíamos las mejores imágenes de lo ocurrido esto había pasado ayer no había hecho el resumen porque quería hacerlo en un solo vídeo y claude diguer corredora norteamericana ahí veíamos cómo estaba haciendo el mejor tiempo y pues ella estaría consiguiendo vestirse pues de arco iris en un día donde también tuvimos la presencia de la corredora colombiana diana peñuela se ubicó la posición número 37 con 4 minutos con 44 segundos espectacular por ella también veíamos a la argentina fernanda anabel yapura corredora latinoamericana que había ocupado la posición 56 y a nivel emilia prieto la corredora chilena posición 64 y luciana roland posición 72 la corredora argentina quien lo intentaría a quitarle un poco la ilusión allá claude diguer sería esta corredora que es cristina sesperger pero pues tampoco lo iba a lograr estaría cristina pasando entonces en esa línea de meta se está riendo también más de un minuto quedaba en la segunda posición pero ojo porque aunque estaba muy segura claude diguer de conseguir el triunfo de vestirse totalmente de arco iris faltaba una que le podía hacer mella que le podía causar problemas y es la corredora que vamos a ver a continuación ella se llama grace brown corredora australiana así es ahí lanza entonces en su rampa de salida la corredora grace brown corredora australiana que marcó un excelente tiempo en esos puntos de cronometraje intermedio recordemos que para hombres y mujeres habían tres y ahí veíamos como grace brown estaba espectacular rodando muy bien la corredora australiana tomando esos mejores tiempos pero pues en un deporte que es muy duro un deporte que es pues apasionante nada lo podría hacer la corredora australiana que ya en esos últimos kilómetros que le quedaban tomando incluso velocidades de hasta 50 kilómetros por hora pues iba a llegar por ejemplo en ese punto de cronometraje intermedio número 2 ya perdiendo allí 30 segundos con con claude diguer esta corredora estaría allí pasando en la línea de meta ubicándose en la segunda posición muy bien por grace brown pero espectacular por claude diguer que se vista entonces de arco iris también vamos a ver el podium para las damas aquí no se lo pierdan porque también tenemos esa información para ellas ahí la austriaca en la que es cristina serberger en la segunda posición ella es grace brown también recibe su medalla de plata y esta es el claude diguer espectacular que se viste de arco iris vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones de los hombres para que también no se la pierdan donde vamos a nombrar a los latinoamericanos que estuvieron presentes sabías que en este 2023 aquí en biciclifos estaré premiando al suscriptor y a la suscriptora más fiel del canal cada uno se podrá llevar un espectacular premio de 250 dólares en efectivo totalmente gratis solamente darle un like a este vídeo suscribirse al canal activar esa campana de notificaciones y dejarme un comentario en cada uno de los vídeos que estaré subiendo durante toda la temporada ciclística 2023 no te pierdas ninguno de los resúmenes que tengo aquí en biciclifos para ti continuamos con el resumen este es el top 10 de la clasificación de las mujeres y este es el top 10 de la clasificación de los hombres mucha atención renko benepool nuevo campeón campeón defensor y que vuelve entonces a vestirse allí con ese arco iris con un tiempo de cincuenta y cinco minutos y diecinueve segundos a doce segundos que o filipo gana con la medalla de plata y la de bronce joshua tarlin estaría a cuarenta y ocho segundos cuarto brandon magnulti quinto urban air sexto nelson oliveira sexto séptimo rojan dennis octavo matía catáneo noveno michael vier décimo gran tomás la posición por ejemplo de tadey pogachar posición 21 a tres minutos con seis segundos walter vargas corredor colombiano posición número 33 minutos con 33 segundos harold tejada posición 35 a cuatro minutos con diez segundos en pues la clasificación de esta contrarreloj individual élite del mundial de ciclismo realizado en glasgow escocia y dos mil veintitrés amigos muchas pero muchas gracias por estar acá por hacer parte de esta familia ciclística ahí me faltaba les cuento por panamá estuvo abdul randish lorenzo que llegaría entonces allí posición cincuenta y cinco a nueve minutos con cincuenta y nueve segundos por argentina juan pablo doti posición cuarenta y seis a siete minutos con seis segundos juan pablo doti estaría allí el corredor argentino amigos nos vemos en una próxima ocasión gracias por estar ahí y gracias por hacer parte de esta familia ciclística nos vemos en una próxima ocasión mi nombre es william porras y desde colombia ha sido un gusto haberles informado chao chao